... Alfredo Germán desde Italia, estás al aire. ¡Bongiorno! Estoy al aire, los saludo, les mando como siempre un cordial abrazo a ustedes y a los oyentes de la Juan Domingo. Mirá, yo quisiera empezar esta charlita de Italia diciendo esto. Ustedes recordarán que cuando Fidel y su grupo desembarcó, eran 80, quedaron 8. Y las fuerzas represivas le pidieron a los que quedaban que se rindieran. El comandante, en ese entonces no era comandante, era un soldado solamente, Almeida, el negro Almeida, dijo acá no se rinde nadie. Bueno, nosotros acá en Roma no nos vamos a rendir, estamos preparando, en Roma, en Italia, estamos preparando un micro para llevar a todos los argentinos a votar el 22 de octubre. No nos rendimos, vamos a pelearla y vamos a contarlo todos los votos que podamos juntar. Bueno, eso es lo que quería iniciar. Después les quería decir, porque estoy muy impactado, estoy muy realmente, diría, conmovido, porque se está secando el corazón de los humanos, se está secando. Fíjense, hay 500.000 muertos, muchachos, entre ucranianos y rusos, y es una noticia que pasa junto con la del fútbol, junto con la de una actriz, junto con, digamos, cómo va el verano, etcétera, etcétera. 500.000 entre muertos y heridos muy graves. No pasa de ser una noticia secundaria. El otro día venía una barca con 41 muchachos y chicas del África tratando de llegar a Italia. Se le dio vuelta la barca, murieron los 41. Noticia de tercera página de un diario chiquitito así, murieron 41 inmigrantes. Es impresionante esta sequedad que el establishment, la grande prensa, están tratando de influir y de infusar al corazón de los humanos. Bueno, esto es lo que quería decir. Pienso que, como siempre, la voz de Francisco es la que está tratando de encabezar este sentimiento de rechazo a esta situación tan trágica. Y bueno, seguimos en eso. Se habló del fascismo. Nosotros tenemos el fascismo en el gobierno y no creo que sea tan, como decirte, tan uniforme todo el accionar que hacen los fascistas. Acá tenemos a un fascismo, no se olviden que viene de la herencia del fascismo musuliniano, que tuvo una componente social, que tuvo una componente que no, digamos, de ninguna forma atacó a lo que es la esencia del fascismo, que es la dictadura del gran capital industrial y terrateniente. Pero, para lograr que las masas se siguieran, muchas veces tomaron actitudes sociales. Y la Meloni en este momento tomó una actitud que no podés desconocer, que es tasar el patrimonio de las grandes bancas. Fíjense, las cinco primeras bancas de Italia ganaron en el 2022 12 millardos de euros. 12 millardos, 12 mil millones de euros. En los seis primeros meses del 23 ganaron 12 millardos de euros. Vale decir, en seis meses ganaron ya lo que el año pasado había sido una ganancia exorbitante. Entonces, las bancas hicieron que aumentase el costo de la gente en todo lo que fuera pedir un crédito o la hipoteca o lo que fuera, pero no aumentaron para nada lo que tienen que pagar por los depósitos. Sobre esa ganancia, Meloni puso esta tasa y nadie que en su sano juicio puede decir que no. Por eso también la izquierda lo apoyó. Esto no quiere decir que el fascismo dejó de ser fascismo, sino simplemente enfrentar al fascismo con cierto grado de inteligencia y de no, digamos, golpear todo lo que hacen sobre la base de un prejuicio previo, sino solamente golpear en las partes que no funcionan. Por ejemplo, no funciona para nada el tema del salario. El salario italiano se está deteriorando cada vez más. La idea de llegar al menos a un salario mínimo de nueve euros la hora no logra el consenso de la derecha, porque ahí sí empezamos a atacar a todos los grandes, digamos, industriales, los grandes comerciantes que no admiten que su gente gane un salario digno. Y ahí sí que es una batalla muy importante. Como es muy importante el hecho de que subió este gobierno la nafta a 2,50 euros al litro, siempre se opuso cuando era oposición al aumento de la nafta, al aumento del combustible, pero este aumento del combustible tiene una particularidad. Italia tiene el costo industrial del petróleo más bajo de Europa y tiene el costo de venta de la nafta más alto de Europa. En el medio está esta famosa tasa que cobra el gobierno, que solamente en estos, digamos, días de este momento, le llevó más de dos millardos de ganancias. Entonces todo lo que Meloni, el fascismo y la derecha decían cuando era oposición, de que era una vergüenza que los italianos pagaran lo que paga el combustible, cuando llegan al gobierno, lógicamente cambia. Bueno, estamos en eso, estamos en que la situación continúa a deteriorarse, el turismo, que era siempre un motor importante en la economía italiana, está cayendo, en la Toscana solamente es que en la tierra donde yo habito hay un 30% menos de actividad turística comparada con el año pasado. No es casual que en esta caída se pese también todo lo que es el cambio climático y todo lo que es, digamos, la muerte que se está tratando de influir en la naturaleza. El 30% de los mares de la Toscana están inquinados y uno se baña en ellos porque tiene ganas de mojarse, pero no porque verdaderamente sean algo que le vaya muy bien a la salud. Estamos en eso, estamos en que los fascistas de tanto en tanto meten su grito. El último, que fue un escándalo notorio, está ahora en estos días, es un general del ejército italiano que publicó un libro diciendo, lógicamente, que los homosexuales son la gente anormal, que los inmigrantes son la gente de la peste que está trayendo y corroborando la sociedad italiana. Junto con él, este general que se llama Banan, le surgió otro fascista, otro dirigente, en este caso del Estado, que dijo que la famosa y trágica estrase, como se dice, el acontecimiento que fue la bomba de la estación de Boloña hace casi ya 20 años o más, 40 años, es que provocó tantísimos muertos, no fue una bomba fascista, sino una bomba de los palestinos o de gente así. Se armó también una gran desperdota porque hay fascistas presos por esa bomba y él dice que son inocentes. Bueno, estas son las cosas más interesantes que les quería comentar y si hay alguna pregunta, como siempre, acá estoy. Yo quería decir, perdón, dígame, Trump. No, quería decir que Laveroni parece una fascista más inteligente que los otros, ¿no, Alfredo? Exactamente. Pero ya es historia. Digamos, el fascismo muchumiliano también tenía rasgos de sociabilidad, tenía cosas que, bueno, podía decir que eran malas. El fascismo en su conjunto era malo, pero había puntos donde había que ganar confianza de la gente. En este caso, Laveroni hizo, digamos, esta disposición de confiscar una parte mínima, una parte chiquitita del patrimonio de la banca. Claramente se armó la gran podrida, las bancas saltaron con la servida, la bolsa cayó, parecía que venía el comunismo, ¿no? Pero, lógicamente, es una medida inteligente. Es una medida inteligente, es una medida que tiende a, digamos, a parar el descrédito que está comenzando a tener este gobierno, porque inició con todo, con todo, con todos los votos y con todas las cosas. Cuando la oposición, en este caso, el Partido Democrático y el Cinco Estrellas, más otros partidos, se están uniendo y comienzan a discutirle puntos concretos, empieza a tirar para atrás. Por ejemplo, este tema del salario, o este tema de la nafta. Entonces, para parar algo, de tanto en tanto, hacen una medida, podríamos llamarla demagógica, pero es una medida, digamos, interesante y buena, sin duda. ¿Sabés qué me gusta, Alfredo, de tu columna? Poder ver otro país, otro continente, otra cultura, como espejo de rebote para poder medir el agua aquí. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, estoy siempre a la disposición. Un abrazo a todos. Y muy buenos los dos goles de Lautaro Martínez ayer, con el Inter. Bueno, ahora espero a Beltrán. Espero a Beltrán. Qué bueno. Bueno, un abrazo muchachos. Hasta pronto. Gracias, chao. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.